¡Vamos! Lleva un tiempo mi abuelito dándome la lata Siempre con razón El viejo decía con tristeza Porque se ha perdido ya la tradición Me recordó a Tomás Pérez Con cuatro letrillas Ya se ha disfrutado Alegrama a todo el pueblo Ironía y picardía Su señal de identidad Todos desde Chiquititos Hemos seguido el ejemplo De un maestro del carnaval Todos desde Chiquititos Hemos seguido el ejemplo De un maestro del carnaval Hace un año en el telediario La noticia me dejó pasmado Pues salió algo muy inquietante Parecía un hombre embarazado Desde entonces hay al Tenerife Paridorios nuevos han creado Los guillarros están como locos Para ver quién los deja preñados Mi mamá me mandó a hacer la compra Y observé algo muy sorprendente Que los huevos ahora vienen por tallas Y empecé a darle vuelta a la mente Uno tiene la talla chiquita Se bajaron son los roquefeles Pero en cambio ahora que me miro Yo tendré la triple El caballo allá en Arizona Es un dios que nos viene del cielo Hay a miles por toda la pradera Calopamos con ellos sin miedo Pero en cambio aquí en Gran Canaria Me preocupa si le soy sincero El caballo que mata lo vende Los cabrones llamados camellos Han comentado que Jerónimo Saavedra Se fue a la palma de visita oficial Por una cosa se quedó impresionado Con los indianos que su fiesta principal El piso unirse a la gente de la isla Se puso borro, camiseta y a bailar Le echaron polvo por arriba y por abajo Atar los ojos por delante y por detrás Y ha prometido a la gente de la palma Que todos los años seguro repetirá Poder por Roque es el concejal de fiesta De carnavales y deportes al frente está Bastantes años jugó en la unión deportiva Coño por Roque fuerte vida va a triunfar Ahora hay un grupo que quiere sustituirte Según un grano en el culo te saldrá Si un solo Roque ha conseguido tantas cosas Sesenta Roques el concurso ganará Y si el alcalde es un poquito inteligente Pa' aconsejarles a todos nos llamará Está de moda de un tiempito a esta parte Usar el negro de una forma coloquial Si estás cansado has currado como un negro Si estás en paro negro el futuro tendrás Nosotros mismos envidiamos la del negro La casa blanca a los negros manda allá Pero pa' negro, 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 negro El agujero que yo tengo aquí detrás De que te ríe el cargazo el tuyo blanco En vez de pa' chumbo y negro te lo pondrás El poder montar caballo Pa' la pancha es una dicha Igual que los canariones Sueñan como taranchichas de si te molesta Por no ver tus carnavales Pero dicen que tus fiestas Coño son pa' su normal estar que de Paulino Por no ir a Tenerife El querer que to' turista Solo subir la bici Si te he visto no me acuerdo Riverito va de chulo Pa' las próximas lesiones Te mando a tomar por culo Veo culo quiero Soy alérico a Rivero Si te dan a ti por culo Que me den a mi primero Pa' que se termina Este lindo cubanito No me importa que el vecino Me coja prestado el pico pa' ti Siento le juro nostalgia Por cualquier tiempo pasado Era algo inexplicable El concurso en el estadio Con marchosos dos dorotas Los caínes pancarotas Como los nietos de Quica y los guanches pica piedra Sol y historia de esta tierra Nadie profeta en su tierra Eso ya se ha comprobado Muchos mitos se han marchado Se fueron sin valorarlo Hay una leyenda viva Roquedilla, tú lo sabes Para cuando uno homenaje Aquí en nuestros carnavales Coñacatito Rosales Hay letristas que no hacen Este tipo de canciones Y eso hay que respetarlo Para gustos los colores Dicen que son antiguadas Lo que importa es algo nuevo Que nos gusta el oscurado Pues a mí lo que me importa Que diviertan a este pueblo Para, 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 para Se termina de pelota y ha gustado Abuelito con cariño la ha cantado Engraña de divertida al otro tiempo Seguro que as quedado muy a gusto y encantado Un recuerdo para muchos personajes, que hicieron grande nuestro carnaval Alegraban a pequeños y mayores, los tengo en la retina, nunca los voy a olvidar El pionero con sus trajes, Lolita Pluma que tanto añoramos Echarlo y su caminar, pa' todos ellos cantamos El pionero con sus trajes, Lolita Pluma que tanto añoramos Echarlo y su caminar, pa' todos ellos cantamos El pionero con sus trajes, Lolita Pluma que tanto añoramos Echarlo y su caminar, pa' todos ellos cantamos Pa' todos ellos cantamos Pa' todos ellos cantamos